La configuración de armamento la verás en pantalla. En la misión Air Base Attack no hay mucha estrategia, de preferencia iniciaremos atacando con los misiles MK-20 Rock Edge. Esto con el propósito de generar el mayor número de bajas enemigas. Y técnicamente esta es la única estrategia que usaremos en esta misión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la misión Future Ward sinceramente no hay una estrategia que aplicar. Podemos utilizar tanto la ametralladora para eliminar a los tanques enemigos como los misiles Fénix. La ventaja de esta misión es que nos puede dar muy buenas recompensas. En la misión Independencia de Dai recomiendo utilizar los misiles Fénix, ya que son los que tienen una mayor potencia de ataque, superior a lo que es el MK-20. En la misión Trident Rush podemos utilizar una gran cantidad de configuraciones de ataques. Por ejemplo, podemos utilizar tan solo los misiles Fénix o tan solo también los misiles MK-20 o una combinación de cada uno de ellos. En la misión Ataque a la Flota será una de las misiones con mayor estrategia. En los barcos que están en el centro atacamos con los misiles Fénix a cada uno de ellos y el daño colateral nos ayudará a eliminar a lo que es el portaaviones. Después con el misil MK-20 atacamos el portaaviones y nos ayudará a eliminar a los barcos enemigos. Así los misiles se complementan mutuamente y nos hará más fácil terminar esta misión. Ahora cuando solamente haya un portaaviones y un barco destructor será mucho más fácil. Tan solo usaremos una ronda de cada misil. ¡Gracias! En la misión Rodeado nos podemos tomar una gran cantidad de libertad. Podemos eliminar a los barcos tan solo usando la ametralladora. Y en caso de que veamos que esto no nos funciona mucho, podemos utilizar los misiles. ¡Gracias! 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 La estrategia planteada en Criden Rush se puede aplicar igualmente en Criden Rush 2. Con los misiles Fenix tenemos que apuntar directamente al puesto de Comando Nenito para que no se dispersen. O también podemos utilizar un combo de misiles. Pero... Como puedes estar viendo en pantalla el costo de las misiones fue muy alto. Así que te pasaré una estrategia para ganar dólares con el Tomcat. Será la misión 9 del episodio 6. Yo te recomendaría ponerlo en modo difícil. Pero en modo normal también servirá. Para los Bunkers Titan tan solo con la ametralladora será más que suficiente para eliminarnos y llevarnos su recompensa. ¡Gracias! 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 Y para la fortaleza de tanta solo tendremos que utilizar una combinación de misiles. Y la recompensa fue aceptable. Y bien mis amigos estas son las maneras de conseguir oro con el Tomcat. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final Mando grandes saludos A los mejores pilotos de todo Punch It Battle Mando un gran saludo a Marco Ordóñez Uriel Tenorio César Santiago Player Games 2020 Mono Café Stewart 440 Y Danny Waza Muchísimas gracias a todos por su apoyo Sin nada más que añadir Nos vemos hasta la próxima Salud y éxito para todos